Venga, vamos contra la bruja... La bruja esta ¡Hostia! Nos hemos encontrado otra cosa rara ¡No! ¡Duerua! ¡Duerua ha vuelto! ¡No! ¡Ha trascendido el tiempo y ha venido Desde el Tag Force 4! ¡No! Vamos ya Haz equipo con Aki, por favor Con Aki ¡Con Aki! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Venga, chicos, vamos a darnos de hostias El chat se ve, ¿no? Sí El chat se ve ¿Qué pasa? ¡Vaya manita que tengo! ¿Por qué dices eso? ¿Qué mano tengo? Ya me estás asustando Vaya, ahora tienen tifón, tío ¡Ahora tiene tifón! Solo necesitas un monstruo Solo necesitas uno, él tiene tres ¡Hostia, Pandavor! Es la aquí de la Academia PTM Bueno, al menos el resonador no cae de un golpe A ver, ¿qué mano tengo? A ver, ¿qué mano tengo? Guiberno Guiberno Este Dos piedras Y un dragón blanco Para invocar del cementerio Lo malo es que el malicioso que tengo en la mano No me brinqueará Pero bueno, no importa Perfecto A ver, tengo renacimiento poderoso ¿Qué puedo revivir del cementerio? Al Guiberno, de hecho Podría revivirlo Sería nivel 5 Y podría invocar un sincro de nivel 8 Voy a probar ¿Por qué no? Vale No mames ¡No, hija de puta! ¡No! Joder Encima ya no podría activar el efecto desde el cementerio ¡Hija de puta! ¡De verdad! ¡Cago en la puta aquí, tío! ¡Qué asco me da! Con nada Puedo invocar un sincro de nivel 6 Brionac No sé Sí, supongo que sí Vamos con este, anda Y ahora del cementerio al dragón blanco Como tenga también Mirror Force Me voy a cabrear bastante Venga, empieza con el panda Ata por culo Ahí el subtítulo ha estado bien Hostia Ha invocado otro pandavor Pues no voy a atacarla No quiero que invoque a otro más Ata por culo, ¿verdad? Sí Bueno, al menos he elegido el objetivo equivocado En el siguiente turno podemos revivirlo Siempre y cuando sobreviva este turno Se viene el Power Tool Dragon, ¿verdad? Sí Yo solo te ruego encarecidamente que no destruyas A mi dragón en más... A mi dragón metálico Da igual cuál elija Va a aumentar su poder igual Va a matar a mi dragón metálico, chicos F F por el dragón metálico Hostia Dos copias ¡Qué hijo de puta! Adiós al dragón metálico Bueno, a ver qué hace Jack Sincro de nivel 7 A la dragón explosivo No sé qué va a poder hacer con él Tiene huevos de atacar, ¿eh? ¡No! Armadura Sakura ¡Es el hijo de puta! Uf, espero que tenga una buena trampa No la tiene Hemos perdido Joder, Jack Puto inútil de mierda ¿Qué trampa habías seteado? Que ni siquiera la has activado Puto inútil de mierda, Jack, tío Solo tienes que aguantar un turno más Y ya llegaba mi Five God Dragon A ver, ¿qué tenemos esta vez? Vale Vamos a ver si puedo invocar al Caballero Amo del Dragón En este duelo Ataque 1800 Rayos Rayos Déjalo en defensa Otro más para que se coma el ataque O elijo a la piedra Y cuando se destruya Maña de un dragón blanco Hombre, Jacob Ese debe ser el mensaje gratuito Una vez al mes Trece número de la mala Suerte como pasa el tiempo Grande, Jacob Gracias por tu apoyo Venga, uno de estos Se destruye Pues me invoco a otro, creo yo Muy bien A ver qué hace Jack Ay Esa magia no ayuda a nada No puede ser Tía Cuatro mil puntos para evitar a ese Cago en su puta madre Bueno, al menos tiene a Brionac Tormenta fuerte descartada Activar modo de ataque descartado Ay Quizás debería quitarle a Brionac Vale, tengo a este Pero me falta Rey del Pantano En el cementerio que hay Dragón blanco Vale Tengo nivel 2 Pero este no es Tuner Pues nada A preparar el combo Este al cementerio Y en el próximo turno El Guiberno Cárgate a este primero ¿Cómo? ¿Por qué? Joder Puto morfotrónico de mierda Pues Yo creo que voy a dejar Al morfotrónico A los morfotrónicos Y me voy a cargar al panda ¿Por qué? Porque El panda en el turno de aquí Puede revivir O sea Puede invocarse a otro psíquico Así que mejor me lo cargo ahora Destinidoro Empezamos bien Se viene la sincro A tomar por culo mi Brionac Otra sincro Esta vez de nivel 9 What the fuck Y a tomar por culo Brionac Bueno Jack A ver qué haces Hostia No tenía cartas en la mano Dime que has seteado Una Mirror Force Juicio solemne Genial Encima daño Dos monstruos de 2600 Que cojones Dos monstruos de 2600 ¿Cómo coño Los ha llamado? Hola capture Tomo unos billetes Para que compres cemento Para esos ladrillos Grande Jack Gracias Al menos alguien me apoya Vale Ya tiene activar Modo de ataque Ahora necesita El dragón rojo archidemonio Va a matar Al resonador oscuro Resolución poderosa Puedo revivir Al resonador oscuro Siendo nivel 4 Pero necesitaría Otro monstruo De nivel 4 Podría quedarme Uno de sus monstruos Y sacrificar a los dos Joder Un juicio solemne ¡Qué pesa! Pues no tengo nada A la verga Espérate Goku Ahora te abro Basta Venga Ah ya Pues venga Hago esto Hago esto Y Y Y me invoco Al dragón blanco Muy bien Dragón blanco Para mí Está en el turno De aquí Mejor atacar A ese Joder Goku Vienes Y en cuanto te abro Te quieres ir Venga Lárgate Perro pendejo Joder Que hijo de puta Y se consigue invocar Al dragón taladro Con el panda de Aki Pero tenemos La trampa esa Del rugido poderoso ¿No? Pues no No la tenemos ¿Qué trampa tenemos? Activar modo de ataque Me cago la puta Ay Jack Por favor Haz algo Joder Juicio solemne Para negar La invocación De ese Mierdas Briqueo total ¿Por qué no se ha activado Nuestro puto Destiny Dross Y tenemos menos Life Points? ¿Dónde está El cargado Anterior? Cómeme la polla Se cancelan Las derrotas Ala Se cancelan Las derrotas Raid Squid Total Cuatro mil puntos Para negar La invocación De un puto Sangam O la destrucción No sé que ha sido Madre de Dios Ok Uff Me muero de hambre Que buenos ladrillos Los quisiera para mi casa De verdad Puta mierda De mano Guiberno al cementerio Y voy a invocar Al dragón señuelo Y voy a setear La mirror Vale Dragón blanco Y además Te tiro la mirror No ¿Por qué no se invoca Al dragón blanco? Me cago en tu puta madre ¿Por qué no se invoca Al dragón blanco? Destruye al monstruo Y ya no puede activar La mirror ¿En serio? O sea Destruye al monstruo Y ya no puede invocar Al monstruo Cago en la puta Espera un segundo Espera un segundo Que tengo que cargar El móvil Vale Vale Si invoco un monstruo Ya no puede activar El efecto Es lo malo Voy a atacar Me la juego Anda Vale Guiberno Venga Ya tengo el metálico Brionac También tiene Brionac Me cago en su puta madre También tiene el puto Brionac Nada Este vídeo Va a ser simplemente Llorando Y haciendo rage quiz Hasta que consiga ganar Un duelo Por fin Dragón taladro En el primer turno Bueno Menos mal Se lo ha matado Algo es algo Vale Polimerización Primero A ver Razonamiento Por supuesto Empecemos ya Voy a perder cartas Si Me voy a echar para este 4000 puntos Voy a esperar un poco Nos follan Chavales Haz algo útil Jack Vale Vice Dragon Ahora invócate un resonador Que tienes un cojón En el deck Bueno Me sirve Me sirve el bichito Me sirve Debería ponerle Un síncron nivel 9 Creo que lo podría usar Con esas condiciones Vale Tiene activar Modo de ataque Boca abajo Puede ser Si Vamos Venga Tiene activar Modo de ataque Sería mucha mala suerte Que justo las dos cartas En la mano Fueran el El activar Modo de asalto Bueno El activar Modo de ataque No creo que Si es activar Modo de ataque Vale Perfecto Ahora activa la trampa Y ataca de nuevo Vamos Bueno Primero está atacando Con el otro bichillo Vamos Por favor Tira la trampa Tira la trampa Vamos Toma Venga Invócalo Perfecto Y ahora ataque directo Vamos Dime que si Vamos Chupadme la polla Los que habéis dicho Que he hecho mal El deck de Jack Chupadme la polla Perfecto He ganado Excelente Eso si Hay que echar uno más Para quitar la revan Para tener el desempate Lo logró después de 84 años Ha salido el combo chicos Es lo que importa El bicho ha estado muy bien Quizás deba ponerlo a tres copias Vale Bicho de 1800 Jack tiene al Dragonauta hacha Lo puede derrotar Le ha tirado armadura a Sakuretsu Me cago en su puta madre Estamos jodidísimos Pero como quieres que haga el evento chica Si te debes no he subido el corazón Espérate un poco mujer Aunque quiera ahora no puedo Tormenta fuerte Me va a añadir tormenta fuerte Y a tomar por culo Veo jodido poder invocarme a Light and Darkness Así que creo que lo voy a descartar Lo siento Vale Y ahora seteo a este Voy a dejar que me lo mate Me voy a invocar a otro Quizás una piedra No, voy a ayudar a Jack Con un monstruo de nivel 4 Realmente Y ahora cuando ataque Está por culo los dos monstruos Venga Jack Tienes un bicho de nivel Bueno, tres en el campo A ver Vale Ya tiene activar modo de ataque Falta el Dragon Rojo Archidemonio Ha mandado a Beast Dragon al cementerio Eso no ha sido muy bueno Tiene a Brionac Lo podría invocar Pero no lo ha hecho Por alguna razón No ha invocado a Brionac Y ahora tiene el panda Que es más fuerte Que nuestros monstruos Cago en la puta madre Cago en la puta madre de Jack De verdad Bueno, voy a invocarme yo Un nivel 7 No, yo creo que al ajo a Akbar Viverno Viverno al cementerio Ataca Se invoca otro Voy a setear la tormenta fuerte Por si Jack quiere usarla Dragón taladro otra vez ¡No! ¡Qué pesadilla de bicho! Ya me ha valido verga Está por culo Raid Squid Coño, ¿no? Bueno, espera Sí, vamos a intentar remontar Con un Uno contra uno Venga, a ver este No ha atacado No sé por qué Ah, no ha ganado ataque Vale Tifón Giverno Y buenos ataques El corazón ya está lleno Ah, no me he fijado Ah, pues ahora lo tenemos ¿Qué hace esa carta? Ahí estamos Ahora esto No podré vivir a nada, ¿no? No Vale, venga Ya está Cago la puta Tan fácil ha sido Ah, pues sí El corazón está lleno ya Pues venga, comencemos Yo ya he conseguido mi revancha Ya está lleno ya